Os propongo que escuchemos un ratito de las minorías silenciosas. La minoría silenciosa no solo tiene derechos, sino la obligación. El representante de la minoría silenciosa. Te dejamos que hables pero del apocalipsis, no de la minoría silenciosa. Católica, fea y sentimental. Ya lo has dicho, di algo nuevo. Entonces yo debo decir que la ideología apocalíptica es la de la ideología de los pobres frente a los ricos. Es judía. Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Satz. A ver, venga. Pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, por favor. Realmente tenemos que ir a una hora de teatro. El mundo se termine como terminaba el hombre del paraíso. Con un sueño. Tú eres demasiado racionalista, querido amigo. Campillo, querías decir tú. Que eres demasiado racionalista. Campillo también es demasiado racionalista. Creo que no tiene micrófono, o sea que habla. No, no puedes. Pedimos una cosa, los alumnos, los alumnos. Entonces, lo que yo pensaba, lo que yo veía, lo que yo veía, tú habla, habla. Tú vete hablando, hablamos nosotros a tú. Tú vete hablando y no se te oye. Campillo, estás haciendo una interpretación marxista. Exactamente. Pero es lamentable. Fernando Arrabal. Entonces, el profeta, lo que falta hoy es el espíritu profético del hombre que denuncie las cosas, diciendo lo que es el futuro, pero es lo que hacen los ecologistas en gran parte. Bueno, ¿sabes que no me dejan hablar? Ya lo sé, pero es que estás... Siéntate. Siéntate aquí. Entonces, los ecologistas actualmente...